Oi 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 Si sentirte hoy Necesito sentirte hoy Tu respiración se agita al ritmo de esta canción Necesito sentirte hoy Las olas chocan contra el coral, los ojos vibran, vamos a bailar Tú tienes todo el style, quiero estar contigo bajo la luna bailando Acércate, pégate, apaga la luz y recuéstate Quiero esta noche respirar tu piel, tu cuerpo entregado en el placer Tu luz se dispersa en mi interior proyecta, esto se va a desbordar Los cuerpos se juntan, el amor apunta, me gusta cuando tú estás acá Tú me haces delirar, de esperanza y soñar Me recibo olvidar esa fuerza natural que me hace mejorar Si, sentirte hoy, necesito sentirte hoy Tu respiración se agita el ritmo de esta canción Necesito sentirte hoy en una canción Las olas chocan contra el coral, los cuerpos vibran, vamos a bailar Tú tienes todo el style, quiero estar contigo bajo la luna bailando Contigo, yo solo quiero bailar contigo Quisiera esta noche poder ser tu amigo Déjate llevar hoy por el sonido Tus ojos sobre mi algo han desinhibido Se derriban las barreras, sienta la energía, ven y vibra donde sea No importa ya las fronteras, juntemos nuestras manos, vámonos desde el planeta A pasear por las estrellas, a inventarnos cosas bellas Siente como tú se respiran, todo es diferente si lo miras desde arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si, sentirte hoy, necesito sentirte hoy Tu respiración se agita el ritmo de esta canción Necesito sentirte hoy en una canción Las olas chocan contra el coral, los cuerpos vibran, vamos a bailar Tú tienes todo el style, quiero estar contigo bajo la luna bailando Si, sentirte hoy, necesito sentirte hoy Tu respiración se agita el ritmo de esta canción Necesito sentirte hoy en una canción Las olas chocan contra el coral, los cuerpos vibran, vamos a bailar Tú tienes todo el style, quiero estar contigo bajo la luna bailando Muévete, me gusta, tú estás el, quiero estar contigo bajo la luna bailando Acércate, pégate, quiero estar contigo bajo la luna bailando Muévete, me gusta, tú estás el, quiero estar contigo bajo la luna bailando Acércate, pégate Ey!